Vamos a hablar de un episodio, que ya hemos glosado aquí algunas veces, es un amor de Josefina, la mujer de Napoleón. Vamos rápidamente a Francia, año 1799, todavía en los comienzos de la carrera de Napoleón. Por entonces era comandante de los ejércitos de París y nada más, los últimos meses del gobierno del directorio. Por esos tiempos Napoleón regresaba de su paso por Egipto. Ya estaba casado con Josefina y luego de un gran romance con Paulina Fouret, hemos contado ese romance, Fouret era un oficial joven del ejército de Napoleón en Egipto. Entonces Napoleón empezó a andar con la mujer, estaba fenómeno. Y para que el marido no molestara, en Egipto lo mandó en la comisión con unos papeles parejeras. Los ingleses incluso interceptaron al tipo y a los papeles, y se jugaron una mala pasada a Napoleón. Bueno, el caso es que Napoleón ya estaba de regreso, ya estaba de regreso. Se había aburrido de Paulina Fouret, el marido de Paulina Fouret se había enterado, los ingleses lo habían vuelto, lo habían capturado al marido de Paulina Fouret, y lo habían puesto otra vez en Egipto. El tipo apareció justo en medio de un bailongo donde estaba Napoleón con la tipa, bueno, se armó un lio barro. El caso es que después de ese episodio Napoleón ya estaba de regreso. Pero no en París, estaba en pleno viaje, viajar de Egipto a París, de Alejandría a París, no era tan sencillo en aquel entonces. Y ya quería volver a encontrarse con su esposa, la extrañaba con desesperación porque la amaba mucho. Ahora, durante la ausencia de Napoleón, Josefina había conseguido novio, un tipo que se llamaba Hippolyte Charles, y era un hússer retirado del ejército a quien se había dado de baja por atorrante y sinvergüenza. Hippolyte traficaba con los proveedores de las tropas, obtenía enormes beneficios entregando a los soldados del directorio polainas demasiado estrechas, camisas cortas, zapatos de cartón y caballo fuera de servicio. Era un proveedor del ejército fraudulento. Ahora bien, el 9 de octubre de 1799, alrededor de la medianoche, Josefina estaba acostada junto a Hippolyte. Después del encuentro amoroso, vio cómo son las cosas, Josefina le dijo a su amante, che, dice, hace siete meses que no tengo noticias de buena parte, si no está muerto en las arenas, bueno, de poco va a servir aquí, mi verdadero marido eres tú realmente, debería divorciarme y deberíamos casarnos. Son cosas que se dicen, pero vamos, cosas que se dicen en esa situación. ¿Qué va a decir uno? Claro, ¿qué va a decir uno? Uno está ahí, qué sé yo, es tarde, está aburrido, tendríamos que casarnos, amor mío, cuánto te amo. ¿Qué le va a decir uno a la mena? Andate. No. No. Eh, bueno. Y que lo digas tú, me dijo. Ahora bien, el hecho es que Josefina pasaba todos los días con Hippolyte, y cansada de esperar a Napoleón, le ofrecía casorio, incluso había descuidado aquellos detalles que hacían de esta relación, una relación secreta. Quiero decir que andaba sin cuidado, se mostraba por los pasillos y jardines de su residencia, no sé si era ya la Malmaison, en fin. Un día, después de una cena, un guardia le leyó un despacho que acababa de llegar, decía que en una parte ya estaba en Francia, que había desembarcado en Freyieu, cerca de Lyon, y que en dos días llegaría a París. Joséfina palideció. La noticia del regreso de Napoleón le devolvió rápidamente todo el amor que sentía por él, y se olvidó de aquella idea que le hacía hablar de casamiento con Hippolyte. Una vez en París, Napoleón iba a ser informado de la mala conducta de Joséfina. Bueno, esto pensaba Joséfina, ¿no? Se acordaba de Leticia, la mamá de Napoleón, de José, el hermano de Luciano, el otro hermano, que la odiaban a Joséfina, y que estaban esperando agarrarla en algún renuncio para ir a alcahuetearle a Napoleón y alejarla de su lado. Así que Joséfina pensó en adelantarse, en salir al encuentro de Napoleón para encontrarlo en el camino y evitar que lo agarraban primero los parientes. Entonces, acompañada por su hija Hortensia, Hortensia no era hija de Napoleón, sino del matrimonio anterior de Joséfina con el finado Boarnet. Se subió a un coche y salió al encuentro de Napoleón. Ahora, Napoleón desembolcó en un momento inesperado. Hubo mucho entusiasmo. Los habitantes de la villa se precipitaron sobre la fragata que lo traía, la abordaron, rompieron las reglas de la cuarentena. Mientras esto sucedía, Joséfina atravesaba la Borgonia, donde en todos los pueblos podían verse arcos triunfales en medio de la carretera, esperando que pasara Napoleón. Cuando se detenían a cambiar los caballos, la gente rodeaba a Joséfina y le preguntaba si era cierto que llegaba el Salvador. Era el nombre que le habían dado a Napoleón en Francia. Recuerde que todavía no había llegado al punto cúlmine de su gloria. Y la verdad es que con el gobierno del directorio desprestigiado, todos creían que el regreso de Napoleón era una bendición del cielo. Pero Joséfina no pensaba en política, casi ni se daba cuenta de los arcos de triunfo que estaban preparando y los adornos y todo eso. Solo pensaba que si era la primera en encontrarlo, estaba salvada. Pero si los parientes lo encontraban primero, le iban a llenar la cabeza. Bueno, por ahí llegan a Lyon y Joséfina vio que los obreros estaban desmontando los adornos, descolvaban los faroles, doblaban las banderas. Y le dice, ordenó que se detuviera el vehículo, le preguntó un ñato que estaba ahí sacando las banderas, la lamparita, le dice, soy la ciudadana Bonaparte, ¿por qué retiráis los adornos? Dijo poniendo los dedos ahí en montoncitos. Dice, porque la fiesta ha concluido. El general Bonaparte hace dos días que pasó. Es imposible, yo vengo de París y no lo encontré. Es que hay dos caminos, señora. Vos habéis tomado el de la Borgoña y el general agarró por tres sargentos. Y Joséfina supo que estaba perdida. A los gritos le ordenó al cocheero que volviera a París por la ruta que había tomado Napoleón para ver si por ahí lo alcanzaban. Pero Napoleón llevaba dos días de ventaja. Dicen los cronistas que a medida que avanzaba supo Joséfina que jamás alcanzaría a su esposo. Hortencia, la hija, cuenta en sus memorias que su madre se insultaba en voz alta y se reprochaba a sí misma haber engañado al hombre que pedía toda Francia con un degenerado solo capaz de hacer tráfico ilegal y groserías. Es poco. Me parece que Hipólito era muy grosero, ¿no? Incluso representaba en presencia de las damas y sin ningún pudor toda una mímica, incluso sonora, de los menesteres más íntimos. Eso es lo que hacía Hipólito para divertir a sus amistades. ¿Cuál es su gracia? Claro. A los 37 años, casi sin dientes, como comentábamos recién, y con la piel mustia, Joséfina sabía que corría el riesgo de ser repudiada y lloró durante casi todo el viaje. Mientras tanto, Napoleón llegó nomás a París. Muy emocionado ante la perspectiva de volver a ver a Joséfina, fue directamente a su casa que, según él calculaba, iba a estar engalanada y de fiesta para recibirlo. Cuando la berlina de Napoleón se detuvo frente a su casa, no tuvo otra idea más que abrazar a su mujer, pero resulta que en la casa no había nadie. Pronto lo rodearon los hermanos. Y ahí nomás le lanzaron un discurso feroz contra Joséfina y, por supuesto, le contaron todo acerca del tipo este, Hipólito. Así que cuando fue a acostarse, Bonaparte había decidido repudiar a Joséfina y mandar a fusilar a Hipólito Charles. Pero en el fondo de su alma él extrañaba a Joséfina y la amaba. Realmente la amaba. Al día y medio llegó Joséfina. El portero tenía indicación. Una indicación precisa. No debía dejar pasar a Joséfina a no ser que percibiera en ella un regreso amoroso y emocionado. Eso es extraordinario. Así que Joséfina lloró y el portero la dejó pasar. Ese es un encargado. Y se encontró con Napoleón. Joséfina lloró, se tiró al piso, imploró perdón, rememoró el tiempo de sus noches voluptuosas, contó chiste, lo besó y le juró amor eterno. Y Napoleón cedió. No sé, es hombre sin ser débil, dijo. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Y arrastró a Joséfina hasta la cama. Al día siguiente, cuando José Bonaparte fue a casa de su hermano, lo encontró en la cama con Joséfina. En otra noche voluptuosa, el perdón había sido concedido. Un último detalle, y Pauli Charles fue finalmente desterrado de París y no fusilado. Solamente lo echó. Linda historia. Linda historia. Linda historia. Está bien esto del perdón. Y más un perdón voluptuoso. Quizás la única forma, ¿no? ¿A quién quiere dedicar esto? Estaba pensando, Alejandro, hay varios cruces interesantes. Una persona, seguramente no llamaba mucho la atención, pese a su coraje, a su gallardía de oficial, y a su afición absolutamente irrefrenable por las minas, también llamado Hipólito, estaba en esa tropa de Alejandría. Y era nada menos que Hipólite Bouillard, nuestro Hipólite Bouillard, que se hace veterano de la guerra allí y después con esas preseas se ha decepcionado del rumbo que sigue la carrera política de Napoleón vendrá a estos pagos y se hará más glorioso todavía que lo que ya era sin que nadie lo supiera. La otra cosa en la que pensaba es que Hipólite Bouillard estaba en perpetua negociación con los úsares. Los úsares fueron el regimiento más indisciplinado respecto de la disciplina republicana primero, porque no creían en los nobles, ni creían en el honor, pero sí creían en los duelos. Eso era lo que un oficial de úsares no podía pronunciar. Y eso también trasladaron acá los úsares de Pordelón que no tenían nada que ver con estos, pero se llamaban igual. Y quizás en la industria del duelo era la que permitía tantas estafas también. Nos lo contó Joseph Conrad en un cuento maravilloso. En aquella cuento-novela que se llama El duelo. Estaba pensando otro lado también. Aquella historia que yo recomiendo a todos. Incluso eso fue a todos. La historia de dos oficiales que se baten a duelo durante toda su vida. Toda su vida. Y con un final maravilloso. Y hay una película que lejos de irle, digamos, en contra, la historia está muy bien. Ridley Scott se llama Los duelistas del año 70 y poco. Bueno, Josefina era americana. Este es un dato... Criolla. Criolla, claro. Criolla, Martín y Quina, más exactamente. Y este es un dato porque incluso las malas lenguas de la corte, de la corte esa que era una mezcla de traidores y chupamilias y advenerizos porque éramos todos gente pobre hasta que nos habíamos convertido en reyes como Luciano, como José, etc. Tenían hacia ella esta especie de cosas, digamos, hablaban de sus virtudes pero como lo hacía Hegel, como un desmedro. Claro, ¿cómo no va a tener la piel losana pese a su edad si es americana, si es criolla, si es martiniquina? Creo que algo de eso también hubo en esta especie de desprejuicio moral de Josefina que quizás otra mujer, una europea plena, se hubiera alejado definitivamente, se hubiera escondido o hubiera hecho un acto de constrición difícilmente digerible por su majestad, por el emperador. Y quizás por eso supo siempre que, como decía usted antes, había dos caminos. Llegó un día y medio tarde, digo, uno ha llegado un poco después también a veces y sin tener contar con la posibilidad del perdón. Pero hay otra cuestión y es que creo que es la clave de todo esto, Alejandro, Josefina Boarnet supo antes que nadie que Napoleón iba a ser y ya era Napoleón Bonaparte. Cuando era un joven oficial promisorio, un general de 26 años, el héroe de Toulon, ella supo desde siempre que él iba a ser eso y además había algo que primaba mucho más en esta historia y era poder satisfacerlo no solamente en la cama sino en la perpetuación de su linaje, cosa que Josefina ya sabía que no iba a poder hacer. Entonces, quizás esta especie de amorío, de romance, fue, yo diría, una especie de travesura casi demandada por su majestad para que la desigualdad no fuera tan grande porque ya con la llegada de María Teresa va a sufrir Josefina de manera horrible y la única lamentación era la de los dientes quizás porque, bueno, a veces hace falta morder un poco más pero en todo caso lo genial del momento y esto a Napoleón le va a pasar toda la vida como cuando vuelve para sus 100 días y las tropas se le van plegando se le van plegando sin que él diga nada. Dicen que Napoleón miraba y narraba con su mirada esa mirada que al mismo tiempo sojuzgaba al mundo y al mismo tiempo le daba un código que era el código de mayor dignidad para los hombres hasta ese momento de la historia. Tengo para mí que con una mirada mezcla de lascivia, de enojo pero sobre todo de amor Napoleón la miró a Josefina y ella ni siquiera tuvo tiempo de decir perdóname. Y perdóname es el tango que va a tocar su autor solo del piano de don Héctor es Tampoli.